Tenemos una reunión en la Comisión Federal de Impuestos, como se hace, como se viene haciendo todos los meses, y más allá de tratar el orden del día, seguramente el tema va a estar un poco en la repercusión de lo que significan las distintas medidas que se vienen tomando, y bueno, y obviamente, seguramente, seguramente se va a hablar de eso, más allá del orden del día. Ministro, ¿cómo está el tema? O sea, se ha suspendido para el jueves el tema de la negociación salarial, porque esperan que esté usted presente tanto el Frente Amplio como los docentes. Lo que pasa, más allá de que esté presente, creo que en verdad también lo que estamos tratando es de tener un poco más de definiciones, para saber cómo va a estar la situación financiera de la provincia, así que un poco está en eso. Más allá, por supuesto, que como he venido participando en las paritarias, bueno, un poco también la idea es que seguíamos participando y que habíamos empezado a hablar con los gremios la semana anterior. Esta situación de la rebaja del IVA también va a tener algunas consecuencias. El tema de que se mantengan congelados el precio de los combustibles, ¿en qué podría afectar a la provincia? La cuestión de quitar el IVA a los alimentos que forman parte de la canasta básica nos parece algo muy positivo, muy importante, algo que siempre se reclamaba, y creo que se empieza a notar en algunos productos que, bueno, los precios van bajando o deberían bajar, porque, bueno, no van a tener el 21% del IVA. Va a demandar un esfuerzo de las provincias y de la nación, porque eso significa menos recursos. Claro, menos recursos. Las provincias van a tener menos recursos, entonces, obviamente, va a demandar un esfuerzo de todos, porque la merma del recurso es parte que le corresponde a la provincia y es parte que le corresponde a la nación. Me parece que ahí viene un gran esfuerzo que tenemos que hacer todos, un poco para ver cómo mejoramos el gasto del Estado, de eficientizar el gasto, y de manera tal de poder cubrir esta falta de recursos. Ahora, en menos recursos, ¿cuánto podría significar a la provincia? Si tiene una idea, ministro. Hay estimaciones que hablan de 700 millones, para nuestra provincia, ¿no? Sí. El orden de los 700 millones desde acá hasta fin de año. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina